¿Qué es la relación de Colombina con la Cámara de Comercio de Cali? ¿Cómo crear todo ese relacionamiento que solo ensancha y hace crecer la actividad económica de la región? También importantísimo el liderazgo de Esteban para articular la actividad de la Cámara de Comercio de Cali con las otras entidades importantes de la región, Propacífico, ANDI, Comité Intergremial, etc. Esa articulación es fundamental y ha sido parte muy importante del éxito de Esteban en su gestión. Como siempre y todo en la vida, seguir construyendo sobre lo construido y seguiremos actuando, ojalá de la misma manera, teniendo una excelente interlocución con la Cámara y buscando todos cómo apoyamos el gran ecosistema y la economía regional y sacar adelante esta región.